Música 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 Este fondo también lo pueden cambiar, todo eso Editar mi información básica Música Entonces, nombres y tus amigos, apellido la bici Sexo, femenino Está bien, no La bicicleta La página web para nosotros Pues si llevamos como dos o tres años Queriendo abrir una página web Entendiendo la importancia que eso tiene A nivel de la informática Pero pues, haya sido difícil Las personas que habían comprometido A abrir la página Pues, por diferentes circunstancias Se había frenado Se había frenado esto Quienes conocen De esta, de cómo hacer las páginas Y entonces, por fin Va a ser una realidad Y nosotros vamos a poder, pues, dar a conocer nuestro movimiento Al mundo, ¿no? Pues, con esto Nos unimos a otros grupos Que igual están haciendo esto en otros países Los ciclistas tuvimos que hacer una asociación Y organizarnos para poder Demandar nuestro espacio en la vía Que a falta de una política de movilidad No había un grupo de personas que nos representara Que defendiera la importancia de la movilidad de la bicicleta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lanzamiento de la convocatoria por medio de impresos Fiches acompañado del comunicado de prensa Visitas a la radio Programas regionales telepacíficos Escuelas de diseño gráfico Incluyendo Bellas Artes Invitar a Cali Comics La fundación Prometido Producciones se interesó por realizar el Inviciarte 2008 Sentimos la necesidad de ampliar el proyecto De traer innovaciones De desplegarlo en la ciudad Consideramos que la Universidad del Valle también era un lugar importante Para que el Inviciarte se enriqueciera Y se diera a difundir Hoy día en los carros organizamos la movilización Está bien organizada con banderitas Nos tomamos Nos tomamos Aprovechando la corrupción Aprovechando la corrupción Aprovechando la corrupción El día del no carro Entonces nosotros decidimos montar la movilización para ese día Estamos un poco atrasados Pero todavía tenemos Estamos a buen tiempo Para promover el evento Para conseguir a los conferencias Ya los tenemos, nos falta el internacional O a nivel nacional O a nivel nacional Ya tenemos unas horas Para iniciar Pero todo está por hacerse Necesitamos conseguir unos 37 millones de pesos No tenemos No tenemos en ese momento un solo peso Pero estamos en el punto de patinarlo Y de ir y vender el proyecto a las diferentes entidades Si no hay plata De todas maneras Va a enviciarte Lo hacemos Bueno, aquí estamos Aquí estamos Bueno, ahorita vamos a hablar con Alejandro de Lima El director del Dharma Para ver si Hay algo para los ciclistas Porque hasta ahora Dan hay cucas O sea, es que Él es el hombre De los Cinco amigos Se llaman Tienen la Bicifestación O la El paseo bicicleta El día del cielo A las 4 de la tarde Yo ya he estudiado De ellos ¿Sí? Entonces Para que Madre con él A ver si le podemos ayudar Para sacarnos a pichas Podríamos que buscar un proveedor Y así es que nos trabaje al estilo Y la gana ¿Cierto? Bueno, entonces Aquí vamos avanzando un poco Sobre la costa Porque la costa está muy dura Pero nosotros tenemos El sartén por el mango Tenemos una demanda Tenemos los 30 días Hablamos con el secretario De Cultura El señor no pues El señor ni se da cuenta Me dice que vamos Que hablemos con él Que hay posibilidades De hacer una campaña De Cultura Ciudadana Que nos están esperando Que esperar que yo vaya Que le lleve una propuesta Es la primera vez Que en muchos años Que se hace Día de no carro Día del oxígeno Para cambio Es algo muy importante Para el planeta Estoy preocupada O sea, este señor Secretario de Tránsito Nos dijo Que si él conseguía Pues es una manera De decirlo, ¿no? Diez Él nos daba uno Entonces vamos De diez a uno Pero el problema Es que no tenemos liquidez O sea... Yo quiero una bicicleta intergaláctica 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 Nosotros teníamos que haber hecho Una convocatoria A los artistas Y nos hemos quedado cortos Porque debíamos de haber sacado Un afiche exclusivo para eso Y hasta ahora No hemos tenido ningún tipo De patrocinio efectivo Los afiches están por salir Dalma entrega afiches Nos va a dar los afiches A ver si le vamos a ayudar A sacar los afiches Y... Y los plegables Esa es una dificultad Que en este momento No tengamos afiches Y que tengamos que recurrir A este sistema artesanal De hacer... De ya empezar a hacer la convocatoria Eh... Pues el problema Hay músculo Ha sido que no tenemos recursos Económicos Para hacer... Todo el despliegue Que queríamos hacer Que queremos hacer Para el evento La dificultad La verdad que tiene Este momento es económico ¿Qué problemas? Sobre todo... Sobre todo para financiar Este video que voy a estar haciendo Pues el día de lo cargo Nosotros estamos haciendo la convocatoria Es decir... Todo el equipo está haciendo la convocatoria O sea que nuestro trabajo Está no en ese día Sino... En los días previos 2 de octubre 18 horas de oxígeno para Cali 3 de la tarde Gran manifestación La gran bicicleta Los ciclistas Vamos a contarnos Somos invisibles Vamos a visibilizarnos En Cali Todos tenemos derecho A salir en bicicleta A la calle No se queden en las casas Por favor Lo espero el 2 de octubre En la cancha paramericana Chao Un día viernes a partir de las 6 de la mañana Estamos nosotros convocando La ciudadanía Para que nos encontremos ese día Y ese día Nosotros vamos a Restringir la circulación De vehículos particulares Cuando tocamos las puertas De la Secretaría de Cultura Nos dijeron que no Pues que toda la inversión La iban a hacer En el acto cultural Del Petronio Álvarez Bueno Hay un acoso Con respecto a José María Borrero Y hay que darle Muy clarito Que nosotros No tenemos que pagarle La plata No tenemos plata Para pagarle su conferencia Pues esas nuevas vías ¿Qué significan? Esas nuevas vías Significan Por una parte Que habrá Cada vez que ampliar Más las vías Hacer más vías Para más automotores Más las vías 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 ¿Qué significan? caminar Sentir el paisaje Nuestra tarea es No a reducir las aspiraciones Nuestra tarea es contribuir a que las aspiraciones crezcan. Se ideó hacer un aparato, un vehículo en el cual no hubiera ese punto hacia atrás, sino hacia adelante, entonces sentado y pulsándose así. De hecho definimos desde este punto de vista que la bicicleta es una manera diferente de caminar. Nuestra sociedad está conformada por personas antes que máquinas. No nos cosifiquemos, no nos deshumanicemos. Estamos humanizando un vehículo y cosificando a la persona. Pero lo paradójico respecto de los peatones y de los ciclistas es que no hay espacios ni para los peatones, ni para los ciclistas en esas nuevas vidas. Nosotros por eso hemos querido regalarle a la ciudad una bocanada de mejor aire. En esas 18 horas que van desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. La reina de las jornadas es la bicicleta. Cada puente peatonal es un triunfo del vehículo y una derrota para el peatón y la bicicleta. Que allí que el peatón y el ciclista son los desplazados sociales de la vía. La defensa por el peatón, por los caleños y por lo que nosotros podamos hacer es una cosa demasiado importante. Y la vamos a hacer a pie y en bicicleta. O sea que nuestro trabajo está no en ese día, sino en los días previos. ¿Por qué no se le recomienda lo de los banderines? Tenemos correr octava hasta la 44, hasta aquí. Cada centímetro son 200 metros. De esa a la autopista es 200 metros. Suma un kilómetro, entonces suma 200 metros. Ahí ya, bueno, vamos por metros, bien por eso. Tú nos vamos a metriar ahí en todo. La Secretaría de Tránsito, en el acuerdo que hicimos con ellos para el día de las 18 horas de oxígeno, que coincidía pues con la movilización que nosotros planeamos para ese día, ellos nos iban a dar el 10% de los apoyos que tuvieran. Pero Tránsito no nos dio absolutamente ni un solo peso de su 10%, no hubo nada. Nosotros por eso hemos querido regalarle a la ciudad pues una bocanada de mejor aire. En esas 18 horas que van desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Recuerden, invitación especial, el 2 de octubre es el día del no carro. Nos vemos a las 4 pm en las canchas panamericanas. Lleven las bicicletas, porque vamos a darle la vuelta a Cali. Recuerden, gran bicicletada. Vamos a hacer una fiesta de la bicicleta y nos vamos a hacer una mancha de ciclistas por todo Cali y todas las cosas. Y ya, y eso salió, eso fue lo que salió. Y cuando llegues a Plutón, suena esta música espacial. ¡Suscríbete al canal! Esto quiere decir un voto de presencia, un voto político. Para que la bicicleta tenga un espacio en la vía. Porque nosotros en este momento estamos huérfanos de ellos. Somos invisibilizados en las políticas públicas. La presencia del alcalde, del secretario de Tránsito, del secretario de Salud y de los otros secretarios que estén presentes. Quiere decir que definitivamente debe haber una voluntad política. Para que al lado del mío tengamos ciclorrutas. ¿Quiénes quieren o no? ¡Sí! Oiga, señor alcalde, esto es una inversión. Porque si el sapo de ejercicio no nos enfermamos. El bicicleta ecológica, a la osa no molestarás. No creo en un homo monotóxico. No digo en un homo monotóxico. No digo en un homo monotóxico. No digo en un homo monotóxico. ¡Viva la bicicleta! ¡Viva la bicicleta! Hoy la bicicleta ha sido la reina, hoy la bicicleta ha sido frugal, ha sido fiesta, ha sido alegría porque todos nos hemos podido salir a la calle a decir que los ciclistas requerimos un espacio en la calle porque es injusto que todo el espacio en la calle sea para los automotores y los ciclistas que no contaminamos ni ocupamos espacio no tenemos ni un centímetro en la calle. Hay que destacar el apoyo artístico de Solange y Caicedo que nos cedió su obra para hacer como el logotipo insignia para el evento de Enviciarte. También los conferencistas a los cuales nosotros teníamos un presupuesto y en últimas no pudimos responderle a nadie. Pero todos nos apoyaron sin ningún interés. Entonces ese es uno de los agradecimientos que nosotros tenemos con todos, con todas las personas que nos colaboraron, desde el grupo Prometeo que ha tomado la iniciativa, que ha hecho este documental, el grupo Insurgentes, los cicloamigos de la Universidad del Valle y de Cali, la Universidad del Valle en general y sus dependencias. Y los cicloamigos que en nuestro bolsillo pusimos para lo que hacía falta. El Viciarte 2008 es una muestra que los seres humanos realicen las cosas con su deseo y su voluntad. Siempre hay un efecto que simboliza la falta de apoyo. Y uno de los efectos fue la pérdida de una escultura que se llamó Chiminango, que era una escultura del artista Pablo Battenberg. Con la actividad del Viciarte lo que nos trae como experiencia es que la comunidad, siempre y cuando se organice, puede lograr lo que quiera. Entonces, lo que finalmente hacemos y lo que finalmente se propone es un ejercicio ciudadano de cumplimiento de la constitución política de Colombia. Por el deseo profundo de tener una ciudad sostenible, sin humo, que es rica, que podamos divertirnos, que podemos andar en bicicleta y sin ningún peligro y con oxígeno para todos. Ese es nuestro propósito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!